La presentadora Charmin Díaz La presentadora Charmin Díaz Los abogados de la imputada informaron que no se conoció la medida este miércoles debido a que el expediente fue remitido al Departamento de Homicidio, Crímenes y Delitos. Hoy ya no se va a conocer, ya sería en el transcurso de mañana. Nuestra sorpresa fue que en el día de hoy el expediente salió de la puerta 108 de Atención a Ciudadanos al Departamento de Homicidio. Ciudadanos Consultados entiende que Benja Carolina necesita ayuda. Es una joven que está enferma, la sociedad solamente la ha visto su lado malo, la han encasillado en esa textura, y esa joven lo que necesita es ayuda de un psiquiatra. El Ixtalora fue interrogada por más de dos horas.